Bien, hola amigos de SistemaSuma, en esta ocasión tenemos la revisión del BlackBerry Z10 al cual hemos actualizado a la versión más reciente, lo que es el sistema operativo BlackBerry 10.1 Bien, comencemos por describir lo que es el exterior tenemos que es un teléfono realmente grande, la pantalla pues es de 4.2 pulgadas en la parte superior tenemos lo que es el botón de bloqueo y el conector para lo que son los audífonos o manos libres en esta parte, en este costado tenemos los botones para subir, bajar volumen y para colocar en silencio de la parte de abajo se puede ver este edificio que este es para lo que es el altavoz del teléfono de este lado tenemos conexión USB y conexión micro HDMI bien, vamos a encenderlo es una pantalla de 4.2 pulgadas, resolución de 1280 x 768 tiene una cámara frontal y también tiene cámara trasera con flash LED la cámara trasera es una cámara de 8 megapíxeles es un teléfono con conectividad de 4G y es el primer smartphone de BlackBerry que es completamente táctil no hay ningún botón en la interfaz bien, la pantalla de bloqueo como acabamos de ver pues se libera fácilmente desplazándose hacia arriba el procesador en este caso es un procesador Snapdragon doble núcleo 1.5 GHz tiene 2 GB de memoria RAM este dispositivo tiene 16 GB de almacenamiento voy a aprovechar que ya mencionamos esta característica en este caso tiene ocupado 5.9 GB porque ya hay un montonal de aplicaciones instaladas realmente sistema operativo con las aplicaciones que ya trae por defecto que son bastantes, son 4 GB lo cual nos dejan 12 GB libres para almacenamiento real bien, vamos a salirnos de aquí en este caso soporta grabación de 1080p soporta también una tarjeta de memoria de hasta 32 GB se le puede poner una micro SD bien, en cuanto a lo que es la interfaz es realmente muy intuitiva prácticamente todo se hace con dos gestos prácticamente todo es hacer swipe y picar si desplegamos hacia abajo salen opciones si desplegamos hacia un lado si desplegamos de abajo todo es de este movimiento todo es muy fluido en esta cuestión de hecho en la reciente versión en la 10.1 es más fluido todavía bien ¿qué trae en este caso la versión 10.1? como sabemos Blackberry 10 tiene lo que es la aplicación Hub que es un centro de comunicaciones únicamente como vemos aquí en los indicadores de abajo hay 4 escritorios o 4 paneles el primero el que está aquí es realmente el del Hub vamos a movernos aquí y vamos a mostrar que el Hub es un centro completo integra todo lo que hay de comunicación en el equipo Blackberry Messenger mensajes de texto Whatsapp todas sus cuentas de correo electrónico Facebook Twitter llamadas buzón de voz pin a pin que es una característica nueva en 10.1 muy importante en Facebook y en Twitter no hay necesidad de tener una aplicación aparte para el chat o para controlar los mensajes directos el mismo Hub acepta los mensajes de Facebook y puede uno contestar desde ahí y Twitter acepta los mensajes directos y puede uno responder los mensajes directos desde aquí desde el Hub no hace falta un Facebook chat ni ninguna otra aplicación adicional para controlar esas comunicaciones como vemos es una integración completa absoluta de todo lo que es comunicaciones en el Hub esa es la parte medular de esto bien en este caso tenemos listas de contactos la lista de contactos es una lista de contactos integrada tanto te integra tus contactos de de Facebook de Twitter de tu agenda de tu calendario todo eso todo eso te lo integra y lo puedes filtrar también muy fácilmente de hecho incluso vamos a ver si tú checas a alguien te puede dar incluso las últimas actividades las últimas actualizaciones que haya tenido esa persona en redes sociales si es un contacto de redes sociales esto es muy importante para minimizar una aplicación únicamente es tirar de abajo hacia arriba al igual que en la Blackberry Playbook el Touch proviene o se extiende mejor dicho desde el borde no es nada más en la pantalla toda la superficie que vemos en negro todo está bien puedo abrir más aplicaciones si podemos abrir más aplicaciones ahí está vamos a abrir por ejemplo el calendario como vemos todo es bastante fluido aquí ya tenemos lleno cuatro no hay bronca abrimos otra ay perdón esa no lo que pasa es que la aplicación de mensajes que tenemos aquí es realmente un acceso a los mensajes que están en el que están en el en el Hub vamos a abrir la tienda no hay bronca ahí los tenemos si tiene mosaico activo como lo tiene Windows Phone pero la diferencia que las aplicaciones las puedo cerrar no tengo que tenerlas abiertas esto es todo lo que el mosaico de Windows Phone de Windows Phone pero no lo es el poder abrir y cerrar las aplicaciones no tengo que mantenerlas ahí las aplicaciones incluso para mandarme notificaciones ni siquiera tienen que estar abiertas el Hub controla todo eso bien el calendario es muy importante aquí es un calendario inteligente si yo selecciono por ejemplo a alguien si para este evento hay personas relacionadas me va a decir en este caso no sé si podemos hacer acercamiento como no hay personas no me las muestra pero me va a mostrar las personas que están relacionadas con sus contactos y me va a mostrar los correos que estén relacionados a ese evento automáticamente analiza mis correos y ve de acuerdo a los eventos y las fechas cuáles están relacionados con esos eventos yo ni siquiera los tengo que integrar ya es algo que el teléfono hace o de efecto o mejor dicho el sistema operativo también tenemos las opciones aquí como vemos todo sale de esta forma y lo que tenemos es que si si muevo de aquí para abajo me muestra mi calendario los próximos seis meses es muy integrado se integra de hecho con los calendarios de Gmail de Hotmail de Yahoo cualquier calendario Caldap que ustedes o cualquier sistema Caldap que ustedes tengan se va a integrar perfectamente bien Blackberry Messenger obviamente tiene la cuestión de que va a soportar toda esta cuestión de lo que es llamadas de voz y videollamadas también obviamente llamadas de voz puede ser con dispositivos que tengan sistema operativo siete y seis ya que el Blackberry Messenger no se actualizó en las versiones cinco la videollamada solamente con lo que son versiones diez bien la tienda de Blackberry se actualizó ahora en la versión diez punto uno está mucho más fluida más integrada por ejemplo en la cuestión de mi mundo esta es una parte muy importante desgraciadamente no está disponible para México y Latinoamérica que puedo rentar y comprar música y videos en la tienda de Blackberry World también la puedo tener acceso aquí en las aplicaciones a cuáles tengo instaladas cuáles tengo disponibles disponibles es que ya las he comprado anteriormente pero no las tengo instaladas en este momento no es como en Android que tengo que estar por ejemplo reinicie el teléfono y tengo que volver a buscar todas mis aplicaciones no aquí me da la lista de todas las que yo he comprado para que yo las pueda volver a instalar si así lo deseo no tengo que volver a pagar bien el Remember una de las críticas que le he escuchado mucho a este a este sistema operativo es que no hay una aplicación oficial para Evernote bueno simplemente porque no la necesita el Remember se integra con Evernote aquí tengo mi lista de lo que tengo en Evernote puedo acceder a él tengo también lo que tengo en Sketch se integra perfectamente es una carpeta sincronizada puedo acceder a cualquiera de las notas que tenga yo en Evernote y puedo crear nuevas y publicarlas o incluso puedo compartir páginas de internet con y que se vayan a Evernote directamente también en este caso son dos libretas que tengo de Evernote una la tengo así y la otra es la que más utilizo y vemos que está ahí también se integra también con notas que hay en el calendario y también hay notas que yo puedo agregar las notas por ejemplo incluso no tienen que ser notas de texto puedo agregarle fotos puedo agregar voz y puedo agregar cualquier otro archivo que yo quiera incluso tienen formato y puedo decidir incluso aquí lo tenemos si lo quiero mandar a Evernote lo mando a mi libreta de Evernote ahí está bien voy a mostrar también esta cuestión el navegador realmente es un navegador vamos a ponerle aquí lo voy a mandar con Bing me gusta mandarlo con Bing porque Bing se integra muy bien en la cuestión en los dispositivos móviles si yo quiero compartir por ejemplo coloco aquí en las opciones me despliega este menú lateral y puedo darle compartir la página de internet la puedo mandar por Blackberry Messenger a un grupo de Blackberry Messenger por mensaje de texto cualquier cuenta de correo la puedo publicar en Facebook directamente publicarla en Twitter mandarla por NFC si quiero mandarla a Evernote la puedo mandar a Remember y mandarla a Evernote o la puedo mandar por WhatsApp como vemos la opción de compartir en Blackberry Messenger en Blackberry 10 es muy integrada muy fluida se puede compartir prácticamente con cualquier servicio que ustedes tengan integrado aquí en el teléfono algo que me encantó Documents to Go una renovación completa que tiene Documents to Go support archivos de Word Excel y de PowerPoint obviamente los de PowerPoint tiene esta cuestión de que no carga todos los efectos todas las animaciones reconoce transiciones entre diapositiva y diapositiva pero no tiene la cuestión de las animaciones una limitante en la mayoría de las aplicaciones de Ofimática para dispositivos móviles pero lo mejor que tiene es que si yo cargo una presentación en PowerPoint puedo activarle que me muestre en la pantalla del teléfono las notas de la presentación y si conecto el teléfono por HDMI a un cañón o una pantalla voy a tener una doble vista mi presentación va a la pantalla o al cañón y mis notas se quedan aquí yo puedo controlar el paso de las diapositivas y puedo estar al pendiente de las notas que agregué a mi presentación una característica excepcional y que se integra perfectamente con el hecho o la posibilidad de poder conectar este dispositivo a un cañón situación que le falta a la mayoría de los Lumia a pesar de tener un excelente office no tienen esa característica y aquí si BlackBerry 10 si integra a la perfección en cuanto a imágenes imágenes eso imágenes es muy bueno vamos a aprovechar aquí vamos a tomar una foto vamos a tomar una foto del equipo que tenemos aquí enfrente para mostrarles unas características bueno ahí se me fue desenfocado graba de hecho en la versión 10.1 ya tiene para compatibilidad para tomar fotos en HDR si las imágenes se pueden grabar en proporción 16.9 o 4.3 bueno que es lo que tiene bueno esta característica de imágenes bueno muy sencillo podemos editar las imágenes podemos transformarlas girarlas recortarlas hacerlas cuadradas ¿sí? puedo recortar la imagen si así lo deseo ¿sí? la puedo girar la puedo mejorar puedo darle una mejor automática eliminar ojos rojos cambiar brillo balances contrastes nitidez saturación reducir el ruido tenemos filtros artísticos ¿sí? para que se vea antiguo ¿sí? por ejemplo en boceto en estilos tenemos por ejemplo fotos envejecidas son como marcos y todo eso lo puedo guardar se guarda lo original y se guarda la foto modificada ¿sí? esta es una característica muy buena no hay necesidad de tener una aplicación adicional para ello la de música no lo vamos a mostrar por la cuestión de como ya sabemos derechos de autor tantita suena algo que tenga derechos de autor ya valimos aquí videos este sí porque este lo tomamos nosotros ¿sí? algo muy bueno en el video voy a pausarlo y voy a decirle que quiero editar ese video puedo recortar el video puedo girarlo puedo introducirle mejoras para cambiar el brillo puedo subir el volumen ¿sí? todas esas cuestiones lo puedo hacer obviamente va a tardar un poquito en el procesar el video ¿qué tanto tiempo tarda procesando el video el equipo? prácticamente lo mismo que tarda el video obviamente dependerá de la cantidad de mejoras que yo le coloque ¿sí? también tiene esta aplicación Story Maker que me permite fusionar los videos que yo tenga ¿sí? agregarles música agregarles textos un editor de video completo a través de Story Maker o incluso hacer videos a partir de fotos o a cualquier otro elemento que yo tenga bien las aplicaciones sociales Facebook Twitter Foursquare y LinkedIn ya vienen por defecto únicamente las tengo que abrir la calculadora en la versión 10.1 cambió no solamente incluye calculadora incluye funciones científicas que únicamente moviéndome hacia un lado se agregan ¿sí? no tengo que hacer ningún cambio adicional tiene para calcular propina algo muy utilizado en otros países tiene convertidor de medidas ¿sí? vamos esto es en la calculadora el administrador de archivos pues bueno me permite ver mis carpetas mis archivos que yo tenga ¿sí? también si estoy conectado a través de BlackBerry Link a otro dispositivo puedo ver los archivos que tengo compartidos en una carpeta que se designó a través de BlackBerry Link por ejemplo aquí tengo que ya podría acceder al Mac Mini si lo tuviera aquí en este momento ¿sí? es una carpeta sincronizada y yo puedo tener acceso inalámbrico no necesito en 10.1 ya no necesito conectar por USB se puede hacer por Wi-Fi otra de las cuestiones que tiene es que podemos conectarnos con Box y conectarnos con Dropbox puedo subir archivos a estos servicios y puedo consultar y checar los archivos que ya tengo conectados ahí este Print2Go es una opción muy buena es como un es como una impresora PDF hacia el teléfono yo tengo por ejemplo un documento en Word puedo mandarlo a imprimir y decirle que se imprima en mi teléfono y aquí en el teléfono se va a guardar como un PDF se va a guardar por fechas por temas por tamaños si muy organizado desgraciadamente la aplicación Print2Go solamente está disponible para lo que es Windows no está disponible para Mac bien algo muy importante este equipo tiene NFC si entonces aquí tenemos etiquetas inteligentes podemos crear nuestras propias etiquetas para transferir teléfonos correos mensajes cualquier otra nota que yo quiera y desde aquí puedo escanear también códigos QR no necesito una aplicación para ello incluso las notas que yo creé también puedo decirle que me lo muestre como un código NFC pero un código QR o transferirlo a través de NFC bien que más mejoras que ha tenido sobre todo ha mejorado el sonido ha mejorado la cámara en cuanto a la seguridad también la seguridad sigue siendo un factor muy importante vamos a verlo aquí en configuración con lo que es el servicio de BlackBerry Protect este servicio a través del cual podemos mandar a bloquear borrar o hacer que suene a nuestro teléfono en caso de que lo hayamos perdido obtener la ubicación GPS que es lo que extraño de BlackBerry Protect a las versiones anteriores de BlackBerry Protect como de las 7 hacia atrás que en las versiones 7 hacia atrás funciona como un respaldo de todos mis contactos en la nube uno de los primeros problemas que tuvimos con este equipo es y como pasamos todo a este teléfono la solución fue muy simple la aplicación BlackBerry Link que tiene BlackBerry que sustituye al anterior programa de sincronización permite de que yo conecte un teléfono viejo haga un respaldo del teléfono viejo y cargue a BlackBerry 10 toda la información de ese teléfono viejo que tanto va a cargar absolutamente todo contactos correos mensajes historial de llamadas cuentas de correo que yo haya tenido ahí va a pasar también incluso perfiles de redes wifi no necesito sacar mis cuentas o las claves que ya tenía guardadas aquí va a transferir absolutamente todo algo muy importante aquí tenemos esta opción archivos multimedia funciona como un servidor multimedia puedo decidir que compartir si quiero compartir imágenes música videos inalámbrico a través de la red wifi y puedo incluso decidir a que dispositivos les permito compartir o acceder a ese contenido obviamente tiene que ser a través de un programa que sea compatible tanto en Windows como en Mac se puede utilizar lo que es el programa VLC para acceder a lo que es el contenido compartido en conexiones de red vemos que tiene red es soporte 4G wifi bluetooth NFC puede funcionar como un router wifi e incluso puedo pasar la internet móvil a dispositivos ya sea vía bluetooth o conectados vía USB bien estas son una de las tantas características que tiene este equipo puede incluso agregar idiomas al teclado y reconoce e identifica las palabras de cualquiera de esos idiomas y las corrige corrige autografía en tantos idiomas nosotros le indiquemos bien pues esto es algo de lo que trae Blackberry 10 aquí tenemos los mapas me he olvidado es más los mapas son más completos ahora puede manejar incluso un historial de búsquedas bueno ya para terminar algo muy importante una de las cuestiones que tenía yo dudas es y como hago las llamadas en este caso puede ser a través de contactos o de teclado pero más que hacer la llamada era la cuestión de la marcación directa porque en un teléfono fijo pues simplemente mantengo presionado el número y listo en un teléfono con teclado físico pero en este que es táctil lo solucionaron muy fácilmente simplemente me colocaron espacios que se pueden ir ampliando y yo puedo agregar los números de teléfonos que yo quiera simplemente deseo marcar alguno nada más pico directamente aquí en la pantalla y es todo una solución muy fácil y muy sencilla pues bueno estas son las características de BlackBerry 10 con 10.1 sobre todo tuvimos que actualizar a 10.1 manualmente porque desgraciadamente las operadoras en México y Latinoamérica siempre han bloqueado las características o las actualizaciones en BlackBerry y en muchos otros sistemas operativos aquí en México Telcel si tú quieres tener una versión actualizada tienes que jalarte una ROM que estaría filtrado de algún otro país y no hay ningún problema por ello el rollo este de la homologación y que si va a funcionar nada es realmente un rollo con el que nos cuenten para que no actualicemos el dispositivo el dispositivo está actualizado con 10.1 no hay 10.1 en toda Latinoamérica porque ni Telcel ni las operadoras latinoamericanas mandan o dejan que bajen las actualizaciones y el dispositivo funciona perfectamente entonces los que quieran actualizar a 10.1 se los recomiendo el teléfono funciona mucho mejor en 10.1 tienen más opciones y funciona perfectamente bueno pues esto es todo en BlackBerry 10 gracias por su atención